La gente es la que manda y fue puta Reggae, reggae, reggae Reggae, reggae, reggae La gente quiere reggae Reggae Quiere reggae Voy a darle gusto con reggae La gente quiere reggae Reggae El que lo tenga, que lo saque y que lo pegue La gente quiere ser feliz Que la dejen vivir Sin miedo al que dirán Sin reglas que seguir Que no le vengan a decir Cómo se tiene que vestir Qué es lo que tiene que estudiar Qué es lo que debe consumir La gente quiere estar con sus panitas En la playa o en el parque Tomando cervecita Prendiendo la parrilla, asando una carnita Subiéndole el volumen a la musiquita Somos la gente que piensa y hace cosas diferentes Somos la base Aquí no hay VIP, no hay primera clase Aquí solo hay gente que pase lo que pase Sigue sonriente, solo se llora cuando se nace La gente quiere reggae La gente quiere reggae La gente quiere reggae Voy a darle gusto con reggae La gente quiere reggae Reggae El que lo tenga, que lo saque y que lo pegue La gente quiere reggae Quiere reggae Voy a darle gusto con reggae Voy a darle gusto con reggae La gente quiere reggae 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 El que lo tenga, que lo saque y que lo pegue Que lo pegue Que se leve Hoy la plebe Baila y bebe Antes de volver a trabajar como se debe Pa' pagar lo que se debe Breve De sol a sol es sudor lo que aquí llueve Es la raza, el motor que al mundo mueve Es el pueblo el que lucha y se atreve A cambiar aquello que intocable se ve La gente no quiere que la condecoren Es suficiente con que no la ignoren La gente no quiere comer más cuentos, quiere verdades No busca los lujos, solo pide oportunidades Algo pa' echarle al plato Un cotejo en el barrio Unos pisos azarosos, destrempa al 24 Ir con el combo a charco Bajarse un par de mangos Quiere vivir sabroso, seguir cantando La gente quiere reggae Quiere reggae Voy a darle gusto con reggae La gente quiere reggae Reggae El que lo tenga, que lo saque y que lo pegue La gente quiere reggae Quiere reggae Quiere reggae Voy a darle gusto con reggae La gente quiere reggae 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 El que lo tenga, que lo saque y que lo pegue Quiere reggae Reggae Voy a darle gusto con reggae Voy a darle gusto con reggae La gente quiere reggae Reggae Gracias.